En el día de ayer, el intendente de la ciudad, Carlos Codman, en compañía de la concejal Altamirano y de la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, hicieron oficialmente la presentación del libro Un Juego Llamado Fútbol, donde el autor de este libro no solamente destaca la modalidad del juego, sino que hace mucho hincapié en la disciplina, en los valores, en todo aquello que te inculca hacer un deporte, la responsabilidad, todo aquello que vemos obviamente que es importantísimo y por eso es que es tan necesario que los niños, los adolescentes, incluso los adultos, hagan deportes y sobre todo estos que tienen que ver con el grupo, porque si hablamos de deporte sí pueden haber muchas disciplinas que nos gusten, pero cuando se habla de equipo, ahí es donde más se ven este tipo de valores que se trata de inculcar en el deporte. Vamos a compartirlo con ustedes. Quería aprovechar este momento, todo este diagrama que tuvimos para la captación de talento del Club San Lorenzo en toda la provincia de presentar el libro. El libro se llama Un Juego Llamado Fútbol y es de Pablo, Emilio y María José va a comentar un poquito y después vamos a hacer una entrega de libros y subsequios. Bueno, buenas tardes. Bueno, me ha tocado la misión de presentar el libro Un Juego Llamado Fútbol que si bien, bueno, no soy muy entendida en el tema, me gustó y nos gustó y por eso el impulsarlo y acompañar porque el libro habla de poder jugar, sí con estrategias, sí con tácticas, pero desde lo real de lo lúdico, desde el disfrutar, el hacer un deporte, el juego limpio, el de lo que significa jugar en equipo, todos los valores que ello conlleva, ¿no? Cuando los chicos crecen de la mano de un deporte, y esto lo digo con conocimiento de causa, siendo mamá de una deportista y esposa de deportista, los valores realmente son otros, hay compañerismo, hay empatía, hay sacrificio, porque tanto el deporte como el arte, que es el área que me toca a mí, son disciplinas. La disciplina es una constante, es algo que se tiene que trabajar, porque el talento no... O sea, puede tener talento, pero el talento se alimenta, y este libro plantea este trabajo, el del disfrute, el de la competencia sana, y vuelvo a decir, el de los valores. Así que es por eso que disfrutamos presentarlo, que bueno, que les contamos que va a estar para la venta en Casa de la Cultura, y bueno, le damos la bienvenida al señor Alipi, a nuestra biblioteca también. Así que, bueno, sin robarnos más tiempo, Carlos le va a hacer una entrega a la biblioteca y a los profesores. Pero bueno, antes le doy la palabra a Mercedes Santa Mirano, a quien nos acompaña en esta actividad. Bueno, gracias a todos, buenos días. No, solo decir también agradecerle, agradecer a Carlos por escucharnos, por la gestión, por apoyarnos y bueno, por este sueño de inclusión y de darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan viajar, se puedan desarrollar en el deporte, que es muy importante para que salgan de muchas problemáticas sociales hoy. Y acotar que el autor del libro, Vivio Canauquén, muy amigo de Raúl Santiago, y en estos momentos está viviendo en España. Él iba a estar en la presentación, no pudo estar, porque tuvo que viajar, pero bueno, que era un nexo pendiente para España. Gracias, gracias a todos.